La creación de la Agencia de Desarrollo Público-Privada del municipio de la Ciudad de Resistencia. Para nosotros es un paso muy importante porque indudablemente entendemos que el municipio necesita herramientas que permitan dinamizar el desarrollo inmobiliario, la inversión inmobiliaria, tanto público como privada, pero también a la vez que permita generar actividad económica en nuestra ciudad. Sabemos que los desarrolladores, los inversores, permanentemente han tenido reclamos con el municipio de la ciudad respecto a los procesos y trámites de aprobación, de habilitación, de gestión de los expedientes de obra o también de los expedientes de desarrollo inmobiliario y queríamos construir una herramienta que tenga la participación de la oposición del Consejo Municipal y que a su vez tenga la fiscalización permanente por eso también se establece la autorización del Consejo a posteriori del inicio de cada iniciativa para que de esta manera podamos brindarle al desarrollador, al inversor, al sector privado, a nuestro medio la posibilidad de tener canales de gestión y de concreción de respuestas inmobiliarias a la demanda habitacional que sean eficientes y que a su vez sean dinámicas y transparentes. Una de las actividades que más se ha desarrollado a pesar de la pandemia en el NEA en los últimos 60 días ha sido la construcción y esto es muy importante porque claramente genera una ventana de oportunidad a partir de la realidad monetaria que hoy vive la Argentina. La moneda internacional tiene un fuerte peso en la actividad de la industria de la construcción y esto para nosotros es muy importante. Queremos que esta herramienta sea una herramienta de gestión para todos, que cada uno de los que tenga una propuesta, un proyecto, un proyecto de loteo que se acerque a cada despacho de cada concejal sin ningún tipo de miramiento de partido político, algún proyecto de desarrollo urbano, de desarrollo inmobiliario, de edificación en altura, que lo podamos viabilizar, gestionar en el marco de la normativa y la reglamentación vigente. Queremos que todos los concejales de todos los partidos políticos, así como el Ejecutivo, trabajen con esta herramienta y en el buen sentido de la palabra la puedan utilizar para generar actividad económica y desarrollo inmobiliario. Se ha planteado la posibilidad de la participación en las audiencias públicas virtuales. No es esto simplemente verlo a través de las redes, sino poder participar, buscando así garantizar de los tres espacios políticos la mayor de las transparencias en la participación dentro de la tecnología actual, dentro de la modalidad actual. Lejos de querer buscar hacer ordenanzas que no se conozcan, lo que busca esto es transparentar totalmente el proceso. La agencia va a cambiar algo que durante muchos años, los que venimos del ámbito de la profesión, de la arquitectura y del urbanismo, sentimos que por ahí el municipio era un obstáculo, era un lugar donde uno iba a obtener más trabas que aportes a la hora de emprender algo. Y tener un Estado que sea promotor de un emprendimiento urbano, de un Estado que sea promotor, que sea nuestro aliado para poder generar así fuentes de trabajo, desarrollo, urbanización, siempre con responsabilidad ambiental y con responsabilidad hídrica y con responsabilidad urbana y con responsabilidad social, creo que es muy valiosa. Todos queremos una ciudad mejor, sin duda. Para eso nos esforzamos, nos sacrificamos, nos presentamos en elecciones y bueno, los resultados indicaron que hay una gestión en marcha, pero también hay un consejo deliberante de pie. Los proyectos que por ahí nos sorprenden por las circunstancias especiales que vive el mundo y particularmente nuestra ciudad. Vamos a ser de alguna manera los fiscales, contralores como oposición. Este proyecto lo que tiene un aspecto fundamental que tiene que ver, que permite que la ciudad empiece a desarrollarse planificadamente. Es una herramienta que formaliza fundamentalmente el vínculo entre el sector privado y el Estado. Esto lo que hace, va a ser potenciar los esfuerzos que cada uno y la potencialidad que cada uno de los sectores tiene para unir en proyectos en beneficio de toda la ciudad. Y esta agencia hay que promoverla y destacarla porque es una herramienta que va a promover justamente la planificación y el desarrollo que Resistencia necesita para los próximos 40 años.